¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Aquí estamos con una nueva sección del Mortal Kombat, pero esta vez vamos a traer el final alternativo del Aftermath, sí, del modo historia, ya que hicimos el final verdadero y esta vez vamos a traer el final malo de que ocurrió con este final. Así que lo vamos a mostrar y que lo puedan disfrutar. Así que no hablaré en las cinemáticas ni tampoco al momento de pelear con... Bueno, no pienso decir, pero ustedes mismos lo verán. Así que vamos a empezar. Deberías haber aceptado mi oferta, Crónica. Te habría permitido ejercer una gran influencia. Con seguridad, servir es mejor que morir. No sirvo a nadie. Soy una titánide. Lo eras, Crónica. Ahora el tiempo y el destino están en mis manos. Todos los reinos se doblegarán ante mí. Detente o nos condenarás a todos. ¡Lukang! Pensé que tu deber requería que te quedaras atrás. Mentí. Tú sabes mucho de eso. Ya veo. El reloj de arena mostró que solo yo puedo usar la corona en contra de Crónica con éxito. Me dejaste ganar. Y para asegurar la victoria, sacrificaste la vida de tus amigos. Exquisitamente despiadado. No murieron, Shang Tsung. Vivirán de nuevo en mi nueva era. ¿Tu nueva era? Subestimas mi destreza elegido. Tengo la corona. Absorbir poder de Crónica. Puedes haber alcanzado la divinidad, pero yo soy el guardián del tiempo. No eres rival para mí. Crónica dijo exactamente lo mismo, Shang Tsung. Compartirás el mismo destino. Tiempo atrás tuve visiones de este momento. Saborearé tu muerte para la eternidad. Estás loco, Shang Tsung. Tus visiones no significan nada. Delirios de una mente confundida. Fault. Estás loco, Shang Tsung. Estás loco, Shang Tsung. Estás loco, Shang Tsung. Estás loco, Shang Tsung. Momentos finales elegido. Tu existencia acaba en humillación. Todo el poder que alguna vez te perteneció ahora es mío. Para siempre. Para siempre. Estás loco, Shang Tsung. 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 Shang Tsung. Estás loco, Shang Tsung. Estás loco, Shang Tsung. Estás loco, Shang Tsung. Estás loco, Shang Tsung. los finales malos siempre salen épicos sí, y es verdad pero me impresiona ver a Raiden del pasado corrompiéndose también siendo un villano también, y eso sí que eso sí que me impresionó igual pobre de Liu Kang que no se lo merecía pero pero bueno ¿qué le vamos a hacer? pero al final el que sí se perdieron el modo historia en sí bueno, ahí ya se verá el final verdadero bueno chicos, gracias por vernos y no se olviden esta noche directo del Paladins para que lo puedan disfrutar y que bueno y que lo disfrutemos así que cuídense los quiero, un abrazo fuerte y sayonara bye bye mis niños adiós adiós y y y y y y y y Gracias.